Guadalajara, aficionados del Cruz Azul, Monterrey y las Chivas, señores y señores, porque todo parece que viene un gran movimiento para la institución del equipo rojiblanco, pero el Cruz Azul también está metido en las posibles negociaciones para este próximo mercado de piernas. Ojo, pestaña y seca y mucha oreja, porque hay mucho de qué hablar. Y como dijo el descuartizador, vámonos por partes. Las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren a dos jugadores del equipo del Monterrey, Jordi Cortizo y el jugador Jesús Gallardo, del cual supuestamente, y lo digo supuestamente porque no hay certeza alguna, los futbolistas, o el fútbol, pues sí, en este caso Jesús Gallardo, es un jugador que ya está apalabrado con el equipo de, bueno, con el equipo de las Chivas. Ya está apalabrado con el equipo de las Chivas, supuestamente. El tema de Jordi Cortizo, esto no es novedad. Ya en el mercado anterior quisieron tenerlo, hicieron todo lo posible, hicieron todo lo posible para poder tenerlo. Buscaron la manera, estuvieron tratando de poder tenerlo, de poder lograrlo. Desafortunadamente, pues no pudieron, no pudieron, porque el futbolista se quedó en el equipo del Monterrey, ahí se quedó. Dijeron, bueno, me gustaría tenerlo, pero al final de cuentas no pudieron tenerlo. Bueno, independientemente de todo eso, al final de cuentas ustedes saben que se vienen resoluciones y todo lo que ustedes quieran. Y el equipo de las Chivas, pues no se quiere quedar con las ganas. Dicen, ah, ok, está bien, no pasa nada, vamos a ver, bueno. Bueno, hoy llega nuevamente con toda esta idea y con toda una revolución, porque sí, hay una revolución enorme, porque eso es lo que andan buscando y eso es lo que andan planeando. Una revolución enorme, porque creen que esta es una gran oportunidad para el equipo, pues para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Sí? Para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, analizan muy bien la propuesta y la idea. ¿Sí? Analizan muy bien la propuesta y la idea para poder cumplir con algunos aspectos futbolísticos para la institución. ¿Sí? Eso es lo que están viendo. Bueno, les digo, desde mi punto de vista, está bien, yo no le veo ningún problema, al contrario, creo que es una gran oportunidad que van a tener los equipos de la Liga Mexicana. Pero sí veo por ahí, este, como que, cositas, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, como dicen por ahí, cada quien con su cada cual. Lo cierto, brothers, a lo que tenemos hoy en día es que la directiva del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues ellos están dispuestos a poner ofertas sobre la mesa. Ofertas sobre la mesa y está muy bien. Les digo, para mi gusto creo que está muy bien. Es una gran oportunidad la que hay, hay ofertas, quieren poner ofertas sobre la mesa. Me gusta, está muy bien. Entonces, ahora, Jordi Cortizo y Jesús Gallardo por dos jugadores del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Quiénes son? Fácil y sencillo, ustedes ya saben quiénes son. Ya hemos estado platicando de esto, o sea, no es novedad, es algo que ya hemos venido viendo, es algo que ya se ha venido analizando, no es novedad. Una, precisamente, es Jesús Orozco, el chiquete Orozco, que lo buscan como, pues para que sea el... El nuevo defensa central, lateral, es que te juega por donde tú lo pongas. Y el otro, brothers, es el tema de Víctor Guzmán. El tema de Víctor Guzmán. A mí, la verdad, es que sí me llama mucho la atención el tema de Víctor Guzmán. Les voy a decir por qué. Bien, yo entiendo que todo el mundo está ahorita con muchas expectativas y con la idea de que las Chivas pueden lograr cosas importantes con la institución. Y está muy bien, la verdad es que pueden hacerlo. Pueden hacerlo, o sea, siendo realistas, pueden hacerlo. El equipo de las Chivas puede lograr cosas importantes. Aquí el detalle, y a lo que voy, es que el equipo del rebaño va a perder a dos jugadores importantes. Va a perder a dos jugadores importantes. Y sí, para mi gusto, son importantes. Para mi gusto, son jugadores importantes. Algunos coincidirán, bueno, algunos dirán, no es cierto, no pasa nada, no. Bueno, por ejemplo, Víctor Guzmán para mí es demasiado importante en el equipo. Demasiado, demasiado importante en el equipo. Es un jugadorazo, Víctor Guzmán. Que sí tuvo problemas, porque sí tenemos que mencionarlo. Tuvo problemas. Tuvo problemas con este Paunovic, y aún todavía les están sacando los trapitos al sol. O sea, ese detallito sí le va a causar problemitas a él. ¿Qué problemitas? No, o sea, estamos hablando que te va a causar problemas. Problemas serios, serios. Por eso yo digo, oye, espérate, carnal. O sea, vamos, como dijera el descuartizador, vámonos por partes, porque sí te va a causar serios problemas. Ahora, las Chivas Rayadas del Guadalajara, hace unos días, bueno, hace unos meses, recibieron una propuesta por parte del Cruz Azul por el tema de Víctor Guzmán. En un intercambio de futbolistas. Habían dicho, ¿sabes qué? A mí me interesa, me gustaría tenerlo, me gustaría saber cómo podemos contar con él, qué hacemos. Y el equipo del rebaño le dijo, me parece bien, no tengo ningún problema. Creo que hasta cierto punto podemos lograr cosas buenas en esta posible negociación. Nada más que hay que esperar, ¿no? Hay que analizar algunas cosas importantes. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? O sea, ¿le damos o no le damos? ¿O qué te parece? El Cruz Azul dijo, bueno, está bien, no hay ningún problema, vamos a esperarnos. Pero al final de cuentas, ya no pasó absolutamente nada. Al final de cuentas ya no pasó nada. El futbolista se quedó en el equipo de las Chivas. El Cruz Azul se quedó con las ganas, porque sí, hay que mencionarlo, se quedó con las ganas de poder estar. Y no llegó hacia ningún lado, ¿sí? No llegó hacia ningún lado. Lamentable. Fue una cosa lamentable. Porque sí ha sido lamentable. Y hoy, brothers, y hoy sale a relucir precisamente el tema, otra vez, del Cruz Azul. Pero ahora, con muchas polémicas y con la situación de que el equipo del Cruz Azul, pues ya la tiene más difícil. En primer lugar, porque hay un equipo como el Monterrey, que está echando, ahora sí, como dicen, toda la carne al asador. ¿Sí? Le están echando toda la carne al asador. Porque les interesa tener a este futbolista. Nada más. ¿Sí? Les interesa tener a este futbolista. Y lo quieren tener. Y van a tratar de tenerlo en el Monterrey. En el Monterrey. Entonces, sí es una... Bueno, no es tanta problemática. Yo no lo veo así. Pero sí siento ahorita que el equipo del Monterrey, pues... No le está pasando súper bien. Y que quieren mejorar todas las líneas que se puedan. Todas las líneas que se puedan. Quieren hacerlo. Quieren hacerlo. Y... Creo... Creo yo que tienen muchísima razón. Creo yo. Entonces, aquí las chivas rayadas del Guadalajara quieren un intercambio de futbolistas. Facilito. Facilito. Las chivas quieren un intercambio de futbolistas. Y quieren hacerlo. Quieren tener a estos jugadores en este próximo mercado de piernas. ¿Sí? El Cruz Azul va a ser lo suyo. Como ya se los habíamos mencionado, el Cruz Azul. Brothers, el Cruz Azul va a ser lo suyo. De eso no tengan duda. No tengan absolutamente... No. El Cruz Azul va a ser lo suyo. Va a haber gente que va a decir, pues no manches. O sea... ¿Cómo crees? Pero sí, bro. Así como lo oyen. El Cruz Azul va a ser el intento. No pierden nada con eso. No pierden nada con lograr cosas importantes. No pierden nada con buscar. No pierden absolutamente nada. ¿Sí? No pierden nada. Nada. Y no, no, no. O sea... Hoy el equipo del Cruz Azul quiere tener y tomar las riendas del equipo.